Muy buenas a todos, estamos aquí en el Racketly otra vez, y esta vez en una partida de 3 para 3 competitiva en la que juego yo solo, es decir, mis compañeros son gente que no conozco, con la que no he jugado nunca, entonces los resultados pueden ser muchísimos. Uy, eso es bueno, ah, no. Venga, venganza. No sé si fue el que me lo hizo antes, pero venganza. Aquí pagan justos por pecadores, campe. Opa, voy yo, coño. ¡Oh, qué mal le he dado! Vamos a ver, sí. No, pero me cago en tu puta madre, colega. Eso es lo malo de jugar con guiris. Que quieren ir a todas las pelotas, gol. Ush. Y muchas veces entorpecen a quien va mejor. Y muchas veces soy yo quien entorpece, no confiando en los guiris estos. Upa. Upa. Qué mal he caído. Mierda. Qué mal he saltado. No, tío. Qué mal he caído. Qué mal he caído. Qué mal he caído. Qué mal he caído. Bueno, coño. El estilo de donde es fatal a la pelota. No, tío. Pensaba que hay más atrás. ¿Cómo? Vale, bien, bien, bien ¡No! ¿Cómo se la has puesto? Así Vale, vale Afuera, la no ¡Ay! Le había dado el toquecito, tío Vamos, vamos, dale ¡No! ¡Me la has quitado pedazo anormal, tío! ¡Joder, tío! Me ha quedado el gol En fin Vamos, joder, vamos Que sería muy injusto, tío Aunque al principio siempre nos estaban tirando No sé, tío En fin Vamos allá Vamos allá Míralo ¡No! 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 ¡Vamos! Vamos allá con el segundo partido ¿Ya empezamos con el lag? Pues sí Pero bueno ¡No! ¡Qué mal! Quería pegarle para un ladito, tío Para que no le fuera a él Vaya tela es la que acabas de hacer ¡Van! 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 Bien, bien, bien. Vamos, ahora me ha tocado un equipo flojo. Opa. Puto lag, pero bueno, por lo menos gol, no sé cómo ha sido pero no, gol. Te lo odio y a mí me encanta. Uf, ya está, estamos jodidos o gol. Uf, menos mal que ellos no son muy buenos, porque ya habríamos ido perdiendo seguro. Bien, coño. Bien. 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 Mierda Gol Joder, tío, voy a salvarla y me pegan, tío Joder, me cago en tu puta madre, tío En fin Algo que está fácil, se nos complica en el último minuto ¿Fallás? 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 No debería haber saltado porque se iba a quedar el balón fácil para ellos Porque sabía que no se iba a quedar ninguno mío atrás Es que... Esa salvadita ahí En fin Uno más y vamos a ello Saltado porque es que... Qué malo Me la ha quitado, tío O se la he quitado yo, no sé ¡Vamos! 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 ¿Quién? ¡Vamos! más garrafal estamos jodidos bien coño a la contra cristianito y bien coño y 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